Buenas tardes. 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 primero parece como que el desconocimiento y la falta de manejo de este recurso yo en lo particular yo nunca había estado en una videoconferencia y otro de los recursos es que tuvimos ahí un problema para añadir las computadoras de la compañera pero si, pues nada más fue eso pero sin embargo es muy sencillo o sea, eso es a lo que me refiero si que ustedes tengan experiencia lo hicieron, los recursos son muy intuitivos, no hay ninguna dificultad, no se necesitan conocimientos de programación complicados realmente cualquiera lo puede hacer, pegaron el vínculo y eso fue todo me parece muy bien me parece que si se logró el objetivo con ustedes y no vi dificultad, me gustó la presentación, limpia, sobria bien planteada y felicidades y no vi la verdad es que no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer Gracias.